Hola que tal queridos internautas, yo soy Iván Lara y esto es Mejores Compras, el canal número 1 haciendo tops de cosas que puedes comprar en Amazon. Y en esta ocasión te presentamos el top 6 de los mejores auriculares inalámbricos en calidad precio que puedes comprar en Amazon ahora mismo. Así que si estás buscando unos audífonos inalámbricos que tengan una muy buena calidad de sonido, un buen diseño, que sean duraderos y que además los puedas comprar en Amazon, entonces has llegado al video correcto, ya que aquí hemos hecho el trabajo de investigación por ti y directamente te mostramos las 6 mejores opciones que tienes actualmente disponibles en Amazon. Y es muy importante que sepas que este top no tiene ningún orden en específico, ya que todos los auriculares son buenos, de manera que estos irán apareciendo en un orden aleatorio. Así que te dejaré los links abajo en la descripción y en el comentario fijado para Amazon.com, Amazon México y Amazon España de cada uno de los auriculares que verás en este video. Y bueno, empezamos. Y como primer par de auriculares tenemos los Soundpeats Air 3. Y este es uno de los pocos en el mercado que te ofrece una muy alta calidad de sonido mientras se sigue manteniendo asequible para los entusiastas del audio. Estos cuentan con el códec LDAC de Sony para brindar una conexión instantánea y un sonido perfectamente equilibrado, además de que cuenta con distintos modos de ecualización personalizables. Estos auriculares cuentan con una membrana bastante amplia, de 14.2 milímetros, lo cual produce un audio inmersivo con un poderoso nivel en los bajos y rico en detalles. Ideal para escuchar ese tipo de música que tiene distintas melodías y sonidos de fondo, que no se pueden escuchar en otros auriculares que cuentan con una membrana mucho más pequeña. Estos cuentan con la detección automática de oídos, lo cual hace que estos auriculares pausen automáticamente lo que estés escuchando cuando te los quitas y que de igual manera reanuden nuevamente lo que estabas escuchando cuando te los pones. Y bueno, en conjunto, estos auriculares cuentan con 4 micrófonos, es decir, 2 en cada auricular, los cuales se combinan muy bien para filtrar los ruidos producidos a tu alrededor, de manera que puedas realizar llamadas de alta calidad y claridad. En cuanto a la duración de la batería, estos cuentan con 5 horas de reproducción continua, mientras que con el estuche de carga tenemos nada más y nada menos que un total de 22 horas, lo cual hace que estos sean los auriculares a los que menos le dura la batería de todo el video. Pero bueno, algo se tenía que sacrificar a cambio de esta membrana de 14.2 milímetros que produce un audio rico en detalles. Y debes saber que estos cuentan con la tecnología de emparejamiento en un solo paso, lo que significa que estos auriculares se sincronizan con nuestro teléfono automáticamente cuando abrimos la tapa del estuche. Además de que cuenta con la certificación a prueba de agua IPX5, lo que significa que son resistentes a salpicaduras de agua, ideal para hacer ejercicio o usarlos bajo la lluvia, pero no podemos sumergir estos auriculares en el agua. Y bueno, estos los puedes encontrar en 3 colores diferentes y con un precio en Amazon que ronda los 49 dólares. Pero recuerda que este precio puede variar, ya que en Amazon constantemente hay rebajas y descuentos, así que para ver el precio actualizado recuerda que tienes los links en la descripción y en el comentario fijado. Y bueno, continuamos. Y como segundo par tenemos unos auriculares de la mano de Anker, otra marca líder en dispositivos electrónicos. Así que aquí te presento los Soundcore Live P2 Mini, los cuales son unos auriculares con un diseño compacto y minimalista, además de que son tan ligeros que seguro olvidarás que los llevas puestos. Y bueno, estos cuentan con una membrana de 10 milímetros de triple capa, las cuales producen un sonido de alta calidad con unos graves potenciados hasta un 30%. Así que los bajos están bastante marcados en estos auriculares, pero no te preocupes, ya que estos cuentan con 3 distintos modos de ecualización. Uno estándar, otro con bajos potenciados y el último el modo podcast, el cual le da prioridad a las voces. Y estos auriculares en conjunto cuentan con 2 micrófonos, uno en cada auricular, los cuales con ayuda de inteligencia artificial se combinan para filtrar los ruidos, para que de esta manera te puedan escuchar claramente en las llamadas. Estos cuentan con unas 8 horas de reproducción continua, mientras que con el estuche de carga tenemos un total de 32 horas, lo cual no está nada mal. Al igual que también cuentan con la tecnología de emparejamiento en un solo paso, así que se sincronizan automáticamente cuando abrimos la tapa del estuche. Y también poseen la certificación a prueba de agua IPX5, que los protege de salpicaduras. Así que estos son los auriculares perfectos si lo que quieres es algo ligero, minimalista, con una batería que dure bastante, una buena calidad de sonido y un precio bastante asequible. Así que rápidamente te digo que lo puedes encontrar en 5 colores diferentes y con un precio en Amazon que ronda los 30 dólares. Una oferta que yo no dejaría pasar. Y bueno, continuamos. Y como tercer par de auriculares tenemos los Realme Buds Air 3, los cuales como puedes ver poseen un diseño elegante y una fabricación que se ve bastante premium. Equipados con una membrana de 10 milímetros, estos poseen una calidad de audio excepcional, con un perfecto balance entre los graves y los agudos. Y algo que debes saber es que estos auriculares están equipados con la cancelación de ruido más potente de Realme hasta la fecha, ya que la eficiente combinación de su sistema de micrófonos duales con la ayuda de inteligencia artificial ofrece una cancelación de ruido activa de hasta 42 decibelios. Así que ya sea que estés en un vuelo, en las calles de la ciudad o en una oficina ruidosa, ahora siempre puedes encontrar algo de paz y tranquilidad. Y por supuesto, estos auriculares cuentan con el modo transparencia, lo que permite que el sonido del exterior entre para que puedas escuchar e interactuar con el mundo que te rodea. Así que mientras escuchas música, puedes oír lo que se dice a tu alrededor sin tener que quitarte los auriculares. Estos tienen la capacidad de conectarse a más de dos dispositivos simultáneamente, así puedes por ejemplo estar usando los auriculares con tu computadora y responder una llamada en tu teléfono directamente desde los auriculares. Los cuales por cierto, cuentan con 8 horas de reproducción continua, mientras que con el estuche de carga tenemos un total de 30 horas, lo cual no está nada mal. Y esto no es lo mejor, ya que si se te descargan los auriculares en el peor momento, con solo 10 minutos de carga obtienes 2 horas de reproducción continua, lo cual está genial en esos momentos que tienes prisa. Y bueno, estos también cuentan con la tecnología de emparejamiento de un solo paso, así que se sincronizan automáticamente cuando abrimos la tapa del estuche. Cuentan con la certificación a prueba de agua IPX5, así que son resistentes a salpicaduras, y esto vendría siendo todo. Así que estos auriculares con todas estas características los puedes encontrar en Amazon en dos colores diferentes, con un precio que ronda los 55 dólares. Así que son la combinación perfecta entre características, calidad y un precio asequible. Y bueno, continuamos. Hey, interrumpo para decirte que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho y que actives la campanita de notificaciones. Además, si compras regularmente por Amazon y te gusta la tecnología, este canal es para ti. Y bueno, continuamos. Y como cuarto par de auriculares tenemos los JBL Vive Buds. Y como ya saben, durante mucho tiempo la marca JBL ha brindado potencia en festivales y conciertos alrededor del mundo. Así que la calidad en dispositivos de sonido aquí está garantizada. Y esto se ve perfectamente reflejado con estos JBL Vive Buds, los cuales cuentan con un sonido de muy alta calidad, característico de los productos de JBL. Mientras que con la tecnología JBL Deep Bass Sound, se potencia la pureza y profundidad de los graves en el sonido de los auriculares. Así que llevarás tu música a todas partes con graves que literalmente puedes sentir. Estos cuentan con 8 horas de reproducción continua, mientras que con el estuche de carga se suman unas 24 horas. Así que aquí tenemos un total de 32 horas de reproducción, lo que significa que puedes durar mucho más de un día completo disfrutando de tus auriculares inalámbricos. Los cuales cuentan con un estuche de carga que está tan cuidadosamente diseñado como los auriculares que sostiene. Es decir, con un diseño que se nota y se siente de mucha calidad. Además, al igual que los auriculares que te mostré anteriormente, con solo 10 minutos de carga obtienes 2 horas de reproducción continua. Y bueno, estos cuentan con la certificación a prueba de agua IP54, así que son resistentes a leves salpicaduras de agua. Y estos los puedes encontrar en una gran variedad de colores diferentes y con un precio en Amazon que ronda los 40 dólares. Un precio justo para unos auriculares de la mano de una marca con mucha experiencia en el ámbito del audio. Así que continuamos. Como quinto par de auriculares tenemos los Skullcandy Evo True. Y Skullcandy es otra marca muy conocida en el mundo de los dispositivos de sonido. Así que aquí tienes una calidad garantizada. Y bueno, que te digo, estos cuentan con 3 modos de ecualización. Y de seguro que ya te has dado cuenta que el diseño de estos audífonos resalta mucho sobre los demás. Siendo estos los que tienen un diseño más agresivo y con más swag. Además de que los colores tienen una tonalidad pastel que queda bastante bien y agrada mucho a la vista. Estos tienen una duración de 6 horas de reproducción continua. Mientras que con el estuche de carga se suman unas 24 horas. Así que aquí tenemos un total de 30 horas de reproducción. Cuentan con la certificación IP55, lo que quiere decir resistencia al agua y al polvo. Y bueno, en general son unos auriculares inalámbricos de una marca de renombre. Con una excelente calidad de sonido y un diseño bastante atractivo. Y lo puedes encontrar en Amazon en una variedad de 7 colores diferentes. Con un precio que ronda los 69 dólares. Pero espera, es muy probable que estos auriculares no te cuesten ni la mitad del precio que estás viendo en pantalla ahora mismo. Ahora mismo, por ejemplo, al momento de publicar este video, estos auriculares cuentan con un descuento del 62%. Así que te los estarías llevando en 26 dólares. Están prácticamente regalados. Así que si yo fuera tú, me apuraría antes de que se agoten. Y como sexto par de auriculares tenemos los Xiaomi Redmi Buds 4. Y Xiaomi es una marca conocida por su amplia gama de productos tecnológicos. Y la excelente relación en calidad-precio que estos poseen. Y en este caso, hacen honor a esto. Ya que estos audífonos te ofrecen características de alta gama a un precio asequible. Con un diseño limpio y minimalista, estos auriculares no tienen nada que envidiar a los otros que has visto en este video hasta ahora. Y no solamente por la excelente calidad de sonido que su membrana de 10 milímetros puede producir. Sino que también por la impecable cancelación de ruido activa de 32 decibelios que estos te ofrecen. Así puedes disfrutar de tu música en cualquier ambiente ruidoso. Y por supuesto que estos cuentan con el modo transparencia. Para que puedas escuchar e interactuar con el mundo que te rodea mientras escuchas tu música. En cuanto a la duración de la batería, estos cuentan con 6 horas de reproducción continua. Mientras que con el estuche de carga se suman unas 24 horas. Así que aquí tenemos un total de 30 horas de reproducción. Cuenta con distintos modos de ecualización, tecnología de emparejamiento en un solo paso, protección contra el agua y el polvo. Vamos, prácticamente todas las características que has visto en este video. Y estos auriculares con todas estas características lo puedes encontrar en Amazon en 3 colores diferentes. Con un precio que ronda los 59 dólares. Y bueno, si te ha gustado este video, por favor regálame un me gusta. Eso ayuda muchísimo. Déjame tus comentarios y opiniones que yo siempre los leo. Compártelo con tus amigos para que ellos también se enteren. Y suscríbete para que no te pierdas el próximo video.